Marina Pérez Agua acaba de publicar Don Quijote en Manhattan. La escritora sevillana deja el tono trágico de Lloro, su anterior novela, y experimenta con el humor trasladando a una de las parejas más famosas de la literatura universal a Nueva York, aunque el tono hilarante que domina la mayor parte de la obra, deja entrever importantes dosis de crítica social. Ellos llegan a Manhattan y dicen, bueno, aquí la gente no viste como nosotros, pero aún así intentan buscar unos atuendos que más o menos correspondan con lo que ellos pensaban que les convenía mejor, y entraron en una tienda que ellos pensaban que era una tienda de ropa, y resultó ser una tienda de disfraces de Halloween. Disfrazados como un C3PO y un EWOC respectivamente, homenajeaban, asimismo, el estreno de una película que tampoco conocían. Vestidos de esa guisa Don Quijote, dorado, flaco y muy alto, y sancho, peludo, bajo y horondo, salieron de su encierro de siete días dispuesto el caballero a enmendar los entuertos que pudieran encontrarse en las calles de Manhattan. Yo en principio pensaba trabajar con la Biblia porque, bueno, como decía Borges, es el mejor libro de ficción, con mi respeto, por supuesto, a las personas que creen en ello como la palabra. Pero, entonces, bueno, sin embargo me parecía todavía que iba a ser la Marina Pérez Agua de Antes, la que trata con temas un poco más duros, y pensé, pues, tratarlo desde el humor, digo, ¿qué pasaría si Don Quijote, en lugar de intentar arreglar el mundo con el amadís de Gaula, lo intentara con la Biblia? Es, pues, el caso que volvieron a salir del hostal para recorrer las calles y todo lo miraba Don Quijote con ojo a vizor. Acá veía un mendigo y repasaba mentalmente los pasajes de la Biblia que versaban sobre la mendicidad y cómo mitigarla. Aguía una disputa y, asimismo, trataba de rescatar de la memoria cuanto podía sobre el perdón. Pero este aquí que, junto con los pasajes del perdón, le venían también a la memoria y juntamente entremezclados otros de venganza. El Quijote de Cervantes siempre lo tenía en mente como un juego de espejos donde cada historia en mi Quijote tiene una relación con una historia de la primera o la segunda parte del Quijote de Cervantes. He escuchado su historia tan atentamente como merece su discreción y don aire, respondió Don Quijote. Y voto a tal, quiero decir a Dios, que tenía desrazón en aquello de afirmar que otros, a buen seguro, están cumpliendo condena menos rigurosa por hacer el mal y no el bien como vuestra merced ha hecho. Afemía que vuestra merced está aquí por una terrible injusticia de los hombres. Lo más importante yo pienso es el tema del anacronismo, porque al igual que Don Quijote era anacrónico en su tiempo, con los libros de caballería, pues Don Quijote también es totalmente anacrónico en el tiempo y también en el espacio. Y también el tema de la metaliteratura, que hay mucha reflexión metaliteraria y eso también era muy importante en Cervantes. No te avergüences, Sancho, amigo, de quererme como yo te quiero a ti, pues es propio de caballeros tener el corazón encendido. Y así, como la lluvia no puede apagar el amor, mucho menos podrá apagar la vida del que ama, pues hay gente que incluso sin amor vive, mas no porque la vida sea más resistente, sino porque el amor es más humilde y no habita en quien no lo quiere. Yo soy una persona muy vital, hasta el punto de que eso en ocasiones puede crearme problemas de ansiedad porque quiero hacer muchas cosas en un día y no puedo. Entonces la literatura para mí es una manera de hacer una pequeñita vida, que es cada libro, dentro de otra vida. No, 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 no.